Bienvenidos, mi nombre es Luis Alberto Valdarrago Carpio. En este tu canal podrás ver algunos tips o procesos de artes visuales. Estaré subiendo videos referentes a diversos temas. Espero tus comentarios y por supuesto tus propuestas. Solo te voy a pedir que te suscribas y compartas este material en tus redes sociales para poder continuar con esta labor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 ,, , , ,